El gobernador de la provincia de Loja, Eduardo Jaramillo Aguirre, manifestó que es un eje vial importante para la provincia de Loja, ya que hay un tráfico alrededor de 7.000 vehículos al día y que el compromiso de seguir trabajando a través del gobierno nacional por el bienestar de todos los lojanos. Hoy es un día de fiesta, una obra que estaba pendiente hace 12 años, una obra que necesitaba un recapeo y hoy lo hemos logrado. Bueno, inicio esta intervención dejando las cosas bastante claras. Esta obra merece una intervención mayor. La circulación que tiene esta obra supera los 7.000 vehículos al día y el fin de semana obviamente que tiene una circulación mayor. Por ello es fundamental tener una intervención. Estamos trabajando en ello. Creo que hay voluntades y predisposición y la empresa privada quiere invertir en esta vía. Pero ya era necesario el hacer una intervención y un recapeo de la Loja-Catamayo. Cuando el ministro Aurelio Hidalgo recorría esta vía, obviamente pudo dimensionar lo que significa esta vía para el sur del país. Una vía que a Loja lo conecta con sus 14 cantones hacia este sector, que lo une con su aeropuerto, que lo une con un potencial mercado que tiene la provincia de Loja o el sur del país, que es con nuestros hermanos del Perú, que nos une con el oro, que nos une con Guayas, que une a los hermanos de Zamora Chinchipo. Así que está de más argumentar por qué es importante esta vía. El subsecretario zonal 7 del Ministerio de Obras Públicas del Ecuador, Jaime Calderón Ojeda, dio a conocer el costo del proyecto, que es de 5.300.000 dólares americanos. Además, resaltó que es el compromiso del presidente de la República, Lenín Moreno, de seguir mejorando la calidad de vida de los ecuatorianos. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, como rector de la movilidad del país, ejecuta obras viales para garantizar seguridad y transitabilidad de los ciudadanos a escala nacional. Por ello, a un costo de 3.9 millones de dólares, ejecutó la reposición de la carpeta asfáltica y reconstrucción de obras de arte menor de la carretera Loja-Catamayo, con 36 kilómetros de longitud. Proyecto que estoy seguro marcará y seguirá marcarando el desarrollo de estos pueblos. La vía fue intervenida para mejorar su carpeta asfáltica, con 5 centímetros, de espesor, que incluye trabajos de fresado de pavimento de la calzada, colocación de carpeta, señalización horizontal, es decir, es una obra integral al servicio de los lojanos y lojanas. Esta vía de gran importancia para la región sur del Ecuador y que conecta la ciudad de Catamayo y la parte costera del Ecuador a través del eje E35 con el eje BINACIONAL 3, que une Loja con Piura en Perú, es decir, es una vía que traspasa fronteras y nos integra a dos países vecinos. Hoy inauguramos el trabajo que hemos hecho en esta vía, que facilita también la conectividad entre Ecuador y Perú y que aporta el desarrollo económico, jurístico, social y comercial de esta zona del Ecuador y que optimiza el traslado entre Loja y Catamayo, reduciendo los costos y operación vehicular y que eleva los niveles de servicio para los 7 mil vehículos que diariamente circulan por esta arteria vial. Esta obra beneficia a 511 mil habitantes de forma directa y a 800 mil usuarios entre turistas, empresarios y comerciantes de todo el país. El ingeniero Luis Javier Córdoba, vicepresidente del Gobierno Parroquial de San Pedro de la Bendita, expresó su agradecimiento a quienes hicieron posible esta vía Loja-Catamayo se ejecute, concluyó solicitando al señor subsecretario que se tome en cuenta para el mejoramiento de la vía Loja-Catamayo de cuatro carriles. Esta obra permitirá que desde las parroquias rurales de nuestro cantón y desde los productivos cantones vecinos podamos llevar nuestra producción a la ciudad de Loja y de igual forma conectar a la cabecera provincial con el resto de los cantones y las hermanas provincias. Esta obra, señor subsecretario, alienta a los artesanos, alienta a los agricultores y a todos los transportistas y ciudadanos que vemos cómo se abre una gran puerta para el turismo en nuestro Valle del Eterno Sol. Con esta hermosa vía, miles de turistas llegarán a nuestro cantón y a nuestras parroquias, con lo cual podemos ofrecer los productos y servicios como bellos paisajes y deliciosa gastronomía y así mejorar la economía de nuestras familias. El abogado Armando Figueroa, alcalde del Cantón Catamayo, sostuvo que el trabajo articulado entre autoridades del Gobierno Nacional, Provincial y Cantonal conlleva a que se tenga excelentes resultados. Además, realizó un reconocimiento a las autoridades ejecutoras de la obra. ...para decirles gracias, en nombre de la presentación de esta ciudad, una de las beneficiarias directas de lo que corresponde al recapeo de esta vía. Esperamos, y así lo estamos haciendo, de trabajar articuladamente con ustedes, que son los representantes del Gobierno Nacional, y como dice una parte de nuestro himno, somos un suelo santo, por Dios bendecimos. Y así lo sentimos. Cada obra que se construye es una bendición, cada gesto, cada gestión que se realiza es una bendición a favor de nuestro pueblo. Y también valga la oportunidad para poder, a través de ustedes, agradecerle al señor Vicepresidente de la República, al Gobierno Nacional, quienes han manifestado su disposición de ayudarnos con lo que corresponde a la matinalia, a la carta de titulación, para que podamos generar nuestros propios recursos, nuestro material pétreo, para seguir con el asfaltado de nuestras calles, que son tan importantes, que pueden ser tan importantes las calles de cada una de las cabeceras parroquiales, de cada una de las cabeceras cartonales que tienen nuestra provincia de norte. Gracias a usted, señor Presidente de la República, al señor Secretario, el Ministro de Obras Públicas ha dicho que sí, hablamos con el señor Viceministro también la semana anterior que estuvimos en Quito, nos ha dicho que sí, y ahora mismo el señor Director de Obras Públicas, el día de ayer que viene de Quito, me ha manifestado la predisposición, sobre todo también, me ha manifestado el señor Secretario, la predisposición de que empezamos a trabajar de inmediato. Muchas gracias por esa referencia. Aquí están nuestros hermanos de las parroquias de Zambi, Huayquichuma, Río Pino. También ellos aspiran en algún momento que esta vía la podamos asfaltar, que la podamos hacer de andad y que estos hermanos pueblos podamos verificar la alegría de seguir soñando y que se evite ya la migración de estos pueblos. Queremos decirles gracias y con este acuerdo que nos entregamos a usted, señor Subsecretario, a usted, señor Director de Obras Públicas, y que también hemos hecho para el señor Ministro de Obras Públicas que sea el aliciente, la motivación suficiente para seguir construyendo. Gracias. 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 Gracias.